¡Venga, Mini! ¡Ven, Mini, Mini, ven! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, mi chiquitita! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya! ¡Llegó, llegó! ¡Llegó, mi barbita, chiquitita! Ya la mamá le va a ir a buscar una toalla para secarla, ¿ya? Ya la mamá le va a ir a buscar una toalla para secarla, ¿ya? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga!